Con ese vestido se te ve todo. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. Eres una inútil. Es que me provoca. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Granada.